Niños y adultos participaron de una jornada liderada por la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, en la que el principal objetivo se basa en la recuperación de espacios públicos y programas que generen conciencia de los recursos naturales. Con actividades que representan la reconstrucción del tejido social, habitantes de la Comuna 1 en la ladera de Cali se están beneficiando gracias a la inversión y el trabajo del gobierno departamental. Nosotros en este espacio tenemos varios emprendedoras y emprendedores que desde aquí buscan el sustento para sus hogares. Programas que brindan la oportunidad para que a través de emprendimientos, foros y muestras artesanales y gastronómicas, los ciudadanos de este y otros sectores tengan la posibilidad de generar recursos económicos. De la mano con las comunidades estamos transformando sitios emblemáticos e importantes para la comunidad, para su reactivación económica, para los encuentros de ellos como comunidad, para la reconstrucción del tejido social y sobre todo porque esto se está convirtiendo en un espacio donde pueden generar ingresos. Es un trabajo que impacta de manera positiva a más de 500 personas de esta comuna que han contado con el acompañamiento de monitores para su correcto desarrollo. Lo que se busca es contribuir a la recuperación de espacios fomentando el civismo y el amor por la ciudad. Gracias por ver el video.